Muchos suscriptores se han escandalizado, han puesto el grito en el cielo porque en mi vídeo sobre los cinco pilares de la salsa no menciono al gran Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ciertamente, gran músico, gran director de orquesta, pero específicamente hablando, Pacheco no sentó una tendencia en el aspecto musical. Les recomiendo que relean, porque asumo que han leído el libro de la salsa de San Miguel Rondón. Y Rondón recoge una frase que, en efecto, a mí me la dijo Johnny Pacheco. Yo inventé una moda en base a algo que ya existía. Y ese es el mérito de Pacheco. Una moda con contenido propio, con mucho sabor, con mucha solvencia, con mucha sabrosura. Pero eso no implica que hay una tendencia de Johnny Pacheco. Pacheco, gran director, gran realista, gran compositor, pero una tendencia musical específica del maestro de este gran dominicano, en mi opinión, no la veo.